Bueno, recién durante la transmisión estamos con Enzo Pérez, obviamente. Preguntamos si hubo algún partido que haya jugado mejor que este. Vos me respondiste cuál. El de Madrid. Ese partido para vos. Claro, pero agregamos eso a Marcelito también nosotros. Sí, no, 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 pero al margen de esto estábamos hablando de este...